Muy buenas amigos, soy Blim86 y como sabéis esto es un vídeo para comunidadxbox.com y seguimos aquí con Lara Croft y con este magnífico Tomb Raider que la verdad que nos tiene encantados. Bueno, lo que tenemos que hacer es subir aquí arriba, este es nuestro siguiente objetivo, subir ahí arriba porque la radio no funciona bien, así que bueno, vamos a ver, hace falta fuego, bueno, mira por aquí. Buah, aquí está ardiendo esto, eh. Ojo Lara, no te quemes. ¡Oh! Como empieza el capítulo, eh, de hoy. ¡Qué bueno, señores! ¡Vamos Lara, con más fuerza! ¡Ay! No, la verdad que no es normal, Lara. Bueno, aquí tenemos dos puntos de habilidad que podemos utilizar sin ningún problema. Y a ver, ¿qué podemos utilizar? Luchadora. Bueno, pues mira, tenemos tolerancia al dolor o trucos sucios. Usa la arena y las piedras para cegar al enemigo y hacerlo vulnerable a tus ataques. ¡Oh, qué bueno! Pues vamos a dominar primero tolerancia al dolor. Y esta también me encanta, eh, trucos sucios. Pulsa B para impulsarte seguido de I para lanzar arena a los ojos del enemigo y cegarlo temporalmente. Bueno, nuestra chica ya va aprendiendo poco a poco. ¡Qué bueno! ¿Por aquí? No, por aquí no. Vale, por aquí sí. ¡No mires abajo, Lara! ¡Ahí arriba! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, Lara, no mueras! No. Siempre fallo aquí. Yo no sé qué hago. Pero siempre fallo. Bueno. ¿Nieve? Esto no es normal. Bueno, me imagino que las habilidades sí que las habré consumido. Sí, eso es. Venga, Lara. Sin miedo. ¡No! De nuevo. Aquí ahora ya no vamos a tener el susto porque ya no sabemos lo que va a pasar. ¡Toma! ¡Wow! Con Lara no se mete nadie. Pulsa B para esquivar. ¡Dios! ¡Toma! Eso por meterte conmigo. ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Que no mueres o qué? Bueno. Ahí hemos cogido algo de armamento. Gracias a una habilidad... ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uf! ¿Dónde está? Ah, ahí. Bueno, quizá no estoy en el mejor sitio. ¡Toma! Vale, podía haber utilizado lo del juego sucio, pero bueno. ¡Ah! ¡Buah! ¡Toma! ¡Uy! ¡Cómo ha ido la piedra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me he quedado sin balas! ¡Buah! ¡Toma en toda la cabeza! ¡Vale! ¡Bueno! ¿Por dónde? Por aquí me imagino que tendremos que subir. ¡Eso es! ¿Dónde están? ¿Dónde vienen? ¡Ah, por ahí! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Venga, alguien más! ¿Quiere usar la tirolina? ¡Oh! Le he reventado toda la jeta. ¡Qué manía con usar la tirolina! ¡Que no! ¡Uy, ay, ay! ¡Quemarme ni de coña! ¡Vamos! ¡Asómate! ¡Buah, ya me ha dado bien, eh! ¡Madre mía! ¡Me está dando con ganas! El cabrón de ahí arriba. ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ah, joder! ¡Me quemo! ¡Idiota de mí! Bueno, ya viene... ¡Madre mía, los fortotes! ¡Venir aquí! ¡Bien! ¡Ven, papi! ¡Ven, rapi! ¡Puedes hacerlo! ¡Almas son patéticas! ¡Vanicia, policía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Van! ¡Ah! 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 Sí, sí Que te lo vas a creer, tú Espera que... Te he hecho pupita, eh, eh Uff, me había quedado sin munición, colegas Ah, sí, tengo esta Ja, ja Que no me acordaba Ahí ¿Qué creías tú, chaval? Pero bueno ¿Qué creías, eh? ¿Qué creíais? ¿Que no iba a salir vivo? Bueno, ¿viva? Es demasiado lara para vosotros Que lo sepáis Bueno Vamos ¿Y aquí qué hay? Ah, buena experiencia Simplemente, vale Vamos a coger esto Nos vamos a alumbrar un poquito A ver Bueno Ya creo que estamos donde la torre Entonces ahora es Simplemente subir ¡Dios! La rata Qué susto me ha pegado Campamento descubierto Sí, 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 sí Qué bueno Estamos ya prácticamente En nuestro objetivo Bueno Aquí tenemos el equipo Mejora de arco Fusil de mejora Pistolas Si esto está mejorado ¿Sabes lo que voy a mejorar? Voy a mejorar el arco Y así ya lo termino de Ah, vale No Este, 250 Palas reforzadas Y así ya tengo el arco Totalmente Equipado Vale ¿Y ahora qué? Mmm 17 de septiembre de 1982 Tengo un plan al que llevo días Dando vueltas en la cabeza Para desbloquear el poder de la isla Primero debo comprender Qué ha pasado aquí Necesito tiempo y espacio Para estudiar todos los enigmas De este sitio Sobre todo las ruinas De un antiguo imperio japonés Y una misteriosa reina Todo empezó con ella Bueno Vale ¿Dónde se he venido por ahí? Probablemente Tengo que hacer eso Esa Lara Esa Lara Bueno y estamos ya en la radio Esto tiene una pintada Que se va a caer Pero vamos Así que atentos con los botones Porque tiene pinta a pinta Uy Larita Bien Media escalera A tomar por saco Bueno Menos mal que hay una tirolina Y eso nos va a salvar Madre mía Madre mía Qué vistas desde aquí arriba Son geniales Vamos Lara Sin miedo Ahí arriba Eso es Agüita Agüita Y esperamos que todavía subimos más Hasta el cielo Y más allá Jodo Qué bueno Qué bueno Las animaciones Son bestiales Lo estoy controlando yo Además Venga ya estás ahí arriba Lara Descansa un poco Alex Lara Estoy en el panel Vale La torre amplificará La señal del transmisor Vale Ahora Busca el canal de emergencia Y obtén una buena señal En tu radio Antes de enviar el SOS Oye Aquí abajo Tenemos todos Los dedos cruzados Gracias Vale Lo tenemos que sintonizar nosotros Girando La palanca izquierda Ajustamos el supresor Vamos a emitir Mayday 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 Al habla Lara Croft Del Endurance Hemos naufragado En una isla Del Triángulo del Dragón Necesitamos ayuda Y medicinas Por favor Respondan Vamos Vamos Mayday Mayday Aquí Lara Croft Del Endurance Al habla la aeronave M177A Llevamos buscándolos Desde que recibimos La llamada de auxilio Casi nos rendimos Y nosotros Tenemos su posición aproximada Pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino Corto Lara Croft Eres mi heroína Oye Reyes Acaba de sonreír Vale Una señal Un fuego Combustible Bengalas Puedo hacerlo Bueno Llamada de auxilio Unción de un fuego Vamos para allá Jodo Una tirolina Vale Tenemos que ir allí Vamos a encender un fuego Vale Estaba claro Lo que vamos a hacer Con estos depósitos De combustible Buah Chorretón de gasolina Bueno Algo de fuego O algo Te he visto A Vilara A los MacGyver Con esto debería poder Bum Vamos Pero vete Ahí está No 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cuida Lara! ¡Cuida Lara! ¡Oh! Lo estoy controlando yo, ¿eh? ¡Es flipante! ¡Oh! Me he comido todo eso ¡Cuida! ¡Ay! Bueno ¡Buah! ¡Qué flipada, colega! ¡Madre mía! ¡Flipante, eh! Absolutamente brillante este juego Es que cada vez que lo jugamos Nos gusta más, es que es increíble ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡El piloto! ¡Tengo que llegar hasta él! ¡Buah! Vale, por aquí ¡Oh! ¡No! ¡Me he equivocado! Me he equivocado en el salto Bueno, bueno, no gasta nada Vamos a por el piloto ¡Ay! ¡Ojo! Vamos, tiene que ser rápido ¡Tiene que ser rápido! ¡Sí, señor! ¡Sí, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! No te rindas, Lara Tú puedes ¡Pero que me dices ¡Largo! ¡Descate! ¡Descate! ¡No! Al piloto no ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡No voy a por mí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Joder! ¿Y si me voy? ¡Vale! Me has hecho pupita, eh Demasiada pupita A ver si aquí hay algo Vale, tenemos flechas Y poco más Vale, vale Bueno Ah, creía que era una caja No Bueno, pues nada Vámonos ya Pues nada El piloto ya no nos sirve Para nada Una auténtica pena Mira, aquí tenemos Otro punto No puedo quitarme Lo de la cabeza ¿El cielo? ¿Lara? ¿Qué narices ha pasado? La tormenta Ha salido de la nada Las nubes Han rodeado el avión Lara, escucha He visto el accidente Desde aquí Tienes que estar cerca De mi posición Ven aquí Sana y salva Vale Voy para allá Vale Ya nos han dado Un punto de habilidad Y ahora tenemos que volver Con Roth Dios Una trampa ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay! 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 Coño, ¿y cómo? ¿Cómo utilizo la...? A ver, ¿cómo puedo utilizar...? Equipo, flechas de arco, flechas de fuego... Cuerda enrollada, vale. Ah, no. Ah, vale, ahora. Es con la de al revés. Va, pero no hace nada. Debe de haber un modo de subir. Muy buena, Lara. Vamos a coger... Todas las balas. No. ¿Y ahora cómo se apaga esto? Vamos a cogerlo. Uy, ahí hay algo. Una caja. Uy, ahí casi no llegas, ¿eh? Vale. ¿Qué tenemos que tirarlo? A ver. ¡Ey! ¿No? Sí, hombre, sí. Claro, aquí voy a morir. Si es que estaba acantado. Pero si tiro eso... Vale. Vale, no ha hecho nada. Claro, yo no sé. Vale, sí. Saltando ahí podía hacerlo. Vale. Ahí estaba el truco. Y ahora ya vamos por aquí y vamos subiendo todo. Estos son los que nos han hecho pupita. ¿Y dónde está el otro? Uy, casi me mató. Bueno. Por aquí... No creo que estemos ya muy lejos. Ese parece un buen lugar al que engancharse. Toma. Hemos hecho aquí una tirolina. Como el que no quiere la cosa. Vale. Y luego se queda ahí. Sí, sí, se queda. Vale. Vale. Ahí hemos abierto algo. Que me imagino que ahora tendremos que ir. Pero... Antes vamos a mirar si hay algo por aquí. No, no hay nada. Vale. Pues vamos adentro. Ay, uy, uy, uy. Mira, ahí, ahí. Mira, ahí está nuestro... Roth. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roth. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Yesov de la aeronave N-177A. Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta aquí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las deciden por ti. Mi decisión es que no muera, Rozo. Bueno. Y aquí nos vamos a quedar, chicos. Bueno, vamos a mejorar algo. Y lo dejamos aquí, ¿eh? Tenemos un punto de habilidad. 25, 29. A ver. Coleccionista de huesos. Bueno, esto me puede venir bien, ¿eh? Venga, vamos a mejorar el saqueo. Vale. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, chicos. Como veis, el número 5 de esta serie ha sido muy intenso, muy de acción, muy Tomb Raider, muy Lara. Y la verdad que, vamos, es que no podemos dejar de jugar y ya estamos ansiosos. Queremos seguir jugando y seguir grabando el capítulo 6. Porque es que siempre nos encontramos a una sorpresa y va ganando este juego. Va ganando. Y eso que es difícil porque con lo fuerte que empezó y los primeros capítulos lo podéis ver, que es que es absolutamente genial. Así que nada, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nada, nos vemos ya en el número 6 de Tomb Raider. Hasta la próxima, chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.